18 de mayo, el mes de María. Mayo es el mes de María. Es pertinente que uno de los meses más adorables del año se ha dado a la flor del cielo. Una costumbre católica favorita durante este tiempo es la de hacer un altar de mayo, dado la forma de ser de los cultos. Esta es un estudio sobre la simplicidad. Se coloca una estatua de María en un puesto de honor y enfrente se le colocan flores frescas. Todo lo demás es opcional. Algunas personas rezan diariamente el rosario delante de la estatua. Otras dicen una breve oración cada vez que pasan por delante y aún otras se contentan con acordarse de cambiar las flores cuando les place. María presenta un modelo de aliento, consuelo, inspiración y fe. También está para ayudarnos a recordar que María no es sólo la madre de Jesús, es también nuestra madre, como dijera el Papa Juan Pablo VI. Pensemos en la indescriptible buena fortuna de ser capaces de llamar la madre, de estar relacionados con ella. Compartimos el hábito del niño de volver hacia su madre en todo momento y de contarle todo. Este mayo volvámonos hacia nuestra madre en nuestras necesidades, confiados en que nos escuchará con oído de madre. Pienso en María como madre o sólo como la madre de Dios. Cuando necesito el amor de una madre me vuelvo hacia María. Amén. Amén.